¡Suscríbete! 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 Tengo una hermosa barca, la linda y la matrera Por eso le pusimos la burra de sacatera Tengo una hermosa barca, la linda y la matrera Por eso le pusimos la burra de sacatera Cuando vamos de pesca, todos vamos contentos Pues vamos a pescar, guachinago y flamenco Cuando vamos de pesca, todos vamos contentos Pues vamos a pescar, guachinago y flamenco Si algún otro pescado se pega del anzuelo 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 Como lo están bailando Como lo están gozando Que rico Puro sabor, puro sabor Que suene ese acordeón, camaleón Alejale, 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 mijo Y ahí viene el sabor De la guitarra Del chico de la sonrisa coqueta Así suena Javier Hernández El chico de la sonrisa coqueta Y ahí viene el sabor Gracias.